Y es que tú, Señor, cada día me llenas Y es que tu amor ha llegado a mí, llenándome y ahora puedo ser tu amigo Jesús, te amo, Jesús, te amo Y cada día quiero más, y cada día quiero más de ti Tú, eres quien me da la frase cuando ya no puedo Ni en mi vida ni en la noche o nunca en mi sendero Eres aquel que cuando caigo mi palca no juzga Sino que sana, pincelida y mi palco se levanta Pues tu amor depende, yeh, yeh, ni un ancho, yeh, yeh Y yo puedo quitar lo que Jesús, te amo, Jesús, te amo Y cada día quiero más, y cada día quiero más de ti De ti, de ti, de ti Y es que tú me dices la vida y que yo puedo ser Si no estás conmigo, Señor Y es que tú, Señor, cada día me llenas Mi corazón por ti le atiendo, copito, copito, yo seguiré Eres que uno en mi cabeza, solo si es yo es tú Solo tú, nadie más que tú Se entregó por mí para darme hola Luz puesto en ti, mi corazón yo sigo Porque tú pasaste y fue tú conmigo Es que la montaña sea alta y yo lo pueda ver Yo pasaré al otro lado y te alabaré Jesús, te amo, Jesús, te amo Y cada día quiero más, y cada día quiero más de ti De ti, de ti, de ti Y yo quiero más de ti Y yo siempre te amaré Más traigan un estrés de yeh Con tus dedos y un ancho, yeh, se me fue tú Con tus fuertes Dicen en el judío Dicen en el baby Que Jesús es nuestra esperanza Tú nos diste la vida, oh Dios Tú nos diste la salvación Maxi DJ Damas y caballeros, bienvenidos al vuelo Cumbia Buena del Don Tropical Daniel Brown, Daniel Soto Esto nos habla religiosos ni vidiosos Entonces me decían que no se podía Que fracasaría, que no llegaría Pues no, 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 pues no Entonces me decían que ya no reme No trae la corriente, que no me queme Pues no, yo no soy de los que temen Tírame foto y hazme un meme Meme, 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 meme Yo no soy de los que temen Tírame foto y hazme un meme Meme, 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 meme Pues yo no soy de los que temen Tírame foto y hazme un meme Me ama, me gusta que me subestimen Amar, me multiplico mientras me oprimen Amar, me guarden, me quieren ser, no siguen pa' tratar De que mi fuerza ya les animen Dale, traten, tiren, hablen, no se jajen y no ale Acá no noticia, gracias por promocionarme Dios, a la justicia no van a desanimarme Dale, traten, tiren, hablen, no se jajen y no ale Soy bienaventurado cuando tratan de humildarme Yo no voy a pelear si viene a rescatarme Saludo a los Zamba, la historia La duda es parte de su melodía Es que lo que ya no la travesía Pero yo, no ha terminado todavía Entonces me decían que no se podía Que fracasaría, que no llegaría Pues no, 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 pues no Entonces me decían que ya no vean eso Mira la corriente pa' que no me acabe Pues yo no soy de los que temen Tírame foto y hazme un meme Meme, 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 meme Pues yo no soy de los que temen Tírame foto y hazme un meme Meme, 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 meme Pues yo no soy de los que temen Tírame foto y hazme un meme Mira la cara de preocupación que tengo Cuando señalan el camino donde vengo Mira mi cara que mucho me entretengo Cuando dudan del Dios que me sostengo Dale, traten, tire, hable, no se callen y no vale Hagan la noticia gracias por promocionarme Dios hará justicia no van a desanimarme Dale, traten, tire, hable, no se callen y no vale Soy bienaventurado cuando traten de humillarme Yo no voy a pelear, Dios viene a rescatarme Saludo a todos esos goleos Que soy mi estatura na' más Con permiso, nene Que yo no soy de los que temen Tírame foto y hazme un meme Meme, 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 meme Pues yo no soy de los que temen Tírame foto y hazme un meme Meme, 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 meme Pues yo no soy de los que temen Tírame foto y hazme un meme Yo, Dani O-L-A-N El Top Tropical Dani Soto KDG Record Jota ves la que va El Top Tropical Solo déjame entrar Quiero llegar a la fibra De tu corazón Tomar el timón de tu barco Y llevar el control Con el son de mi guitarra Mil canciones se disparan De amor Hoy te confieso Que te llevo muy dentro Dentro de mi pecho Eres mi universo Enraje una rosa Pero no es tan hermosa Como tus ojos Te iluminan mi cielo Mi rima celosa Te notaron preciosa Quiero que te digas Sería mi esposa En mi vida te quiero Yo te regalo hasta el cielo Nena dime que si verás De, 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 de para la luna te llevo Ya que bajarla no puedo Solo dime que si, que no puedo desistir Sé que tú sientes lo que estoy sintiendo Que siento que muero por dentro Si nunca le damos comienzo A esta relación que sé que no es casualidad Queremos hacer algo esta oportunidad De mirarme a los ojos lo doblemente a frente Y ponerle atención a lo que habla en la gente Si esos comentarios venidos con maldad Fue el mismo yo que nos dio esta oportunidad De mirarme a los ojos nena fijamente Aquí arrodillando frente a toda esta gente Y yo, hoy te confieso que te llevo muy dentro Dentro de mi pecho, eres mi universo Te traje una rosa, pero no es tan hermosa Como tus ojos, te iluminan mi cielo Mi rima celosa, te notaron preciosa Quieren que te digas y serías mi esposa En mi vida te quiero, yo te regalo hasta el cielo Nena dime que si verás Que pa' la luna te llevo, ya que bajarla no puedo Solo dime que si, que no puedo resistir No déjame entrar Quiero llegar a la fibra de tu corazón Tomar el timón de tu barco y llevar el control Con el son de mi guitarra, mil canciones se disparan Te traje una rosa, pero no es tan hermosa Como tus ojos, te iluminan mi cielo Mi rima celosa, te notaron preciosa Quieren que te digas y serías mi esposa En mi vida te quiero, yo te regalo hasta el cielo Nena dime que si, que pa' la luna te llevo Ya que bajarla no puedo Solo dime que si, que no puedo resistir Hey, el Don Tropical Dani V-R-A-N Dani U-R-A-N Hay un hombre que calma Todo temor Un amor que consuela El más intenso dolor Es fiel a sus promesas Y me cuidará De mi fe es que el arco Nunca fallará Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo es humanidad El mundo es humanidad El creador del universo Venció toda la ciudad El mundo es humanidad Y todo va a estar bien Oh, 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 oh Todo va a estar bien Oh, oh, oh Y todo va a estar bien Padre, tengo pisos con la zona abierta Que todo lo hice Que todo lo hice tan este desierto Mi puerta era mi lugar Tengo que descubierto Siento que mi barca está muy lejos de su cuarto ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? Siento que el camino se hace demasiado largo Sé que está asombrado Sé que está asombrado que no te sienta Sé que está asombrado que no te vea Sé que voy a salir de todo y sea Sé que voy a ganar esta pelea Todo va a estar bien Everything will be alright Tu mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Besó toda la ansiedad Tu mundo en su mano está Y todo va a estar bien Dani U-V-R-A-N Dani U-R-A-N El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Besó toda la ansiedad Tu mundo en su mano está Y todo va a estar bien Oh, oh, oh Todo va a estar bien Oh, oh, oh Y todo va a estar bien Padre yo con piso con la zona abierto Que todo lo hice hasta nuestro desierto Mi muerte era mi lugar Tengo descubierto Siento que mi barca está muy lejos de mi muerto ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? Siento que el camino se hace demasiado largo Sé que estás sobrando que no te sientas Sé que estás sobrando que no te vea Sé que voy a salir de la odisea Sé que voy a ganar esta pelea Todo va a estar bien Todo va a estar bien Everything will be alright Tu mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Besó toda la ansiedad Tu mundo en su mano está Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Dani URAN Dani URAN Este es el super ritmo Cumbia tu rey y la hormiga Acá llegamos con el super ritmo Venimos con la fila, nada para él Nosotros nos mandamos solo por placer Tocamos con el alma porque él es el rey Y él me da la fuerza, pilla de león Y él me da la fuerza, pilla de león Y si él me da la fuerza, pilla de león Y si él me da la fuerza, te la paso a vos Me digo que levantes, que a veces adelante No tienes de problema, no vas así contando Levanta bien las manos, comienza a mover A ser violenta y lindo bueno O todo el mundo le está Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Bailando, bailando, bailando Comida de Rey Comida de Rey Mi curso de dulce, mi alma crece Mi curso de dulce, mi alma crece Todas las poderes que me fortalecen Todas las poderes que me fortalecen Comida de dulce, mi alma crece El curso de dulce, mi alma crece Todas las poderes que me fortalecen Todas las poderes que me fortalecen Alabamos a Cristo con junto a tu Rey Y ahora Alistamos las manos al cielo Alistamos las manos al cielo El curso de dulce, mi alma crece El curso de dulce, mi alma crece Todas las poderes que me fortalecen Todas las poderes que me fortalecen Gozo, como lo gozo Estoy triste, me saca del gozo Gozo, como lo gozo Estoy triste, me saca del gozo Te equivocaste Nosotros los hijos del Dios No somos aburridos Antes te equivocaste Tenemos una historia Porque estamos bendecidos Te equivocaste Nosotros los hijos del Dios No somos aburridos Te equivocaste Tenemos una historia Porque estamos bendecidos Dos, tres ¡Y ahora! Torino con solo en palma Que quiere todo el mundo crispio en grama Y ahora yo la meting juventud Con él Este nos formeda Y el sídio del Rey ¡Ey, ey, ey! fasterí Hoy es tiempo de alabar a Dios Hoy es tiempo de alabar a Dios Palma, palma, palma Hoy es tiempo de alabar a Dios 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 ¡Ey! 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 ¡Alabamos a Cristo confundiendo rey! ¡Rey! 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 ¡Y ahora! ¡Vamos con las palmas al cielo! ¡Vamos con las palmas al cielo! Hoy es tiempo de alabar a Dios Hoy es tiempo de alabar a Dios Hoy es tiempo de alabar a Dios Palma, plag crackersiento Palma, palma, palma! Traigo un som, som, son partido Son, som, som, son ridículo Son, som, son partido Son, som, son ustedes con grito hoy es tiempo de alabar a Dios hoy es tiempo de alabare a Dios hoy es tiempo de alabare a Dios Hoy es tiempo de alabar a Dios También usa DJ El elegido va Ella tan solo quiere que la haga su princesa Lo que no entiende es que al final de cada estrella Él la va a dejar, él se va a burlar Y de seguro con su sueño jugará Él la va a dejar, él se va a burlar Y de seguro con su sueño jugará Lo que no entiende es que no es más su amigo Él tan solo quiere jugar con doble sentido Quiere ponerla a vibrar Para que pronto él se pueda escapar Quédate con alguien que te quiera de verdad Que te baje las estrellas hasta el fondo del mar Quédate con alguien que te enseña a caminar Los sentidos de la vida para hacerlo realidad Él no comprende la esencia del amor Ella no sabe si en él está mejor Él no comprende la esencia del amor Ella no sabe si en él está mejor Lo que no entiende es que no es más su amigo Él tan solo quiere jugar con doble sentido Quiere ponerla a vibrar Para que pronto él se pueda escapar Ser modesto no es pretexto Quédate con alguien que te quiera con defecto Que abra la puerta, regale flores Que no interesa que no sean dos doctores Es que la vida se cura con amor Quédate con alguien que te quiera con pasión Lo que no sabe que sin él está mejor Lo que no entiende es que no es más su amigo Él tan solo quiere jugar con doble sentido Quiere ponerla a vibrar Para que pronto él se pueda escapar Lo que no entiende es que no es más su amigo Él tan solo quiere jugar con doble sentido Quiere ponerla a vibrar Para que pronto él se pueda escapar Lo que no entiende es que no es más su amigo Lo que no entiende es que no es más su amigo Tal vez te sorprenda que te haya llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable Y que por culpa mía estoy en donde soy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo hasta mí Ya, ey, como siempre Quieres personajes En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto qué hubiese pasado Si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Y tú llegaste justo a tiempo hasta mí Hasta mí Sé que no lo merecías Pero tú me diste amor Y me diste salvación Y no sé cómo agradecerte Tu gran infinito amor Solo darte esta canción Sobrenatural Jesús, tú eres sobrenatural Por tu gracia yo vivo en libertad De una manera sobrenatural Sobre todo entendimiento Está tu poder inmenso Y tus manos en el universo Acá cada nada me puede hacer daño Porque te tengo en mi corazón Todo lo malo quedó en el pasado Tú llegas puro a mi dolor Ahora puedo saltar tu felicidad Ahora puedo cantarte y alabar Tu nombre, solo tu nombre Porque no hay otro nombre dado a los hombres Ahora puedo saltar tu felicidad Ahora puedo cantarte y alabar Jesús, solamente tú El caballero de la cruz El caballero de la cruz Sobrenatural Jesús, tú eres sobrenatural Por tu gracia yo vivo en libertad De una manera sobrenatural Nada, nada, nada me puede hacer daño Porque te tengo en mi corazón Todo lo malo quedó en el pasado Tú llegas duró mi dolor Ahora puedo saltar tu felicidad Ahora puedo cantarte y alabar Tu nombre, solo tu nombre Porque no hay otro nombre dado a los hombres Ahora puedo saltar tu felicidad Ahora puedo cantarte y alabar Jesús, solamente tú Jesús, solamente tú El caballero de la cruz Sobrenatural Jesús, tú eres sobrenatural Por tu gracia yo vivo en libertad De una manera sobrenatural Sobrenatural Jesús, tú eres sobrenatural Por tu gracia yo vivo en libertad De una manera sobrenatural Cantemos, así al cielo Que Dios, que Dios es bueno Su misericordia es grande Cantemos, con gritos de júbilo Jesús, te exaltamos Te exaltamos Tu amor es inmenso Incluso, incomparable Sobrepasé lo que alguna vez sentí Tu luz me guía y me cuida De lo malo que puedas venir Cómo has cambiado mi lamento amar Señor, me canto por siempre No hay nada que me gane Los problemas no son rivales Si a mi lado estás Jesús, te amo Cantemos, así al cielo Que Dios es bueno Su misericordia es grande Cantemos, con gritos de júbilo Jesús, te exaltamos Te exaltamos Esto es, dale Tu amor es inmenso Incomparable Sobrepasé lo que alguna vez sentí Tu luz me guía y me cuida De lo malo que puedas venir Cómo has cambiado mi lamento amar Señor, me canto por siempre No hay nada que me gane Los problemas no son rivales Si a mi lado estás Jesús, te amo Aquí estás otra vez Dándome agua en el desierto 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 Tu amor sobra más que la sal En un mar abierto Abierto Por más que caigo Caigo, caigo, veo tu mano Mano como en las pruebas Va guiándome Por más que caigo Caigo, veo tu gracia Gracia como mi ropa Y va guardándome De ti De ti no me puedo escapar De este corazón seco Se marchita Y de tu amor Estás sediento No lo puedo negar Llegaste justo a tiempo Y aquí estás Otra vez Dándome Agua en el desierto 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 Aquí estás Otra vez Dándome Lo que necesito Para seguir Pues solo en tu gracia Puedo vivir Lejos de tu perdón Mi amor Yo nada tengo Tú me sostienes Cuando fue tu soplamiento Por más que caigo Caigo Veo tu mano Mano como en las pruebas Va guiándome Por más que caigo Caigo Veo tu gracia Gracia como mi ropa Y va guardándome De ti no me puedo escapar Este corazón seco Se marchita Y de tu amor Estás sediento No lo puedo negar Llegaste justo a tiempo Y aquí estás Otra vez Dándome Agua en el desierto 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 Tú eres el amor Que mi alma anhela Quien pasa en la tormenta, quien me sustenta La única razón por la que vivo Mi refugio, mi amparo, mi amigo Es Jesús, mi entrada y mi sanidad Mi mejor alternativa, el camino, la verdad y la vida Hoy venimos Padre, en nombre de Él Cristo es el que es, Emanuel Es Jesús, mi entrada y mi sanidad Mi mejor alternativa, el camino, la verdad y la vida Hoy venimos Padre, en nombre de Él Cristo es el que es, Emanuel Por tu gracia me salvé, por medio de la fe Hoy tu espíritu fluye en mi ser No hay manera que quiera escapar, al igual que ajona siempre me encuentras Tu amor nunca se arruine, tú siempre tocas a mi puerta que hoy está abierta Es Jesús, mi entrada y mi sanidad Mi mejor alternativa, el camino, la verdad y la vida Hoy venimos Padre, en nombre de Él Cristo es el que es, Emanuel Esto es Nail Grandioso es, tu constante amor Que nos cubrió Asombrosa es, tu gracia que nos redimió Cristo, milagro del mundo Te amamos, salvador Hijo del Dios, magnífico Magnífico Nos humillamos hoy En tu presencia Dios Envuelvenos Unos en alto estar Ante tu inmensidad Eres magnífico Cristo, milagro del mundo Te amamos, salvador, hijo del Dios, magnífico, 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 magnífico El cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único Y toda alma y corazón tendrán que declarar a Jesús magnífico Y toda alma y corazón tendrán que declarar a Jesús magnífico Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos a su favor Nos mando a Jesús por amor, para salvarnos hoy No, no, no puedo estar triste porque dentro mí existe Cristo que me dio su gracia, gloria y poder No, no, no puedo estar triste porque dentro mí no existe Cristo que me dio su gracia, gloria y poder Quizás muchos me lastimen con cosas externas Pero sigo firme en Dios mi roca eterna Aunque todo me abandone siempre está conmigo Cuidándome del enemigo Mi escudo, mi amparo y mi auxilio Jesús mi mejor amigo Aunque todo me abandone siempre está conmigo Cuidándome del enemigo Mi escudo, mi amparo y mi auxilio Jesús mi mejor amigo No, 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 no puedo estar triste porque dentro mí existe Cristo que me dio su gracia, gloria y poder No, no, no puedo estar triste porque dentro mí existe Cristo que me dio su gracia, gloria y poder No, 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 no puedo estar triste porque dentro mí existe Cristo que me dio su gracia, gloria y poder No, no, no puedo estar triste porque dentro mí existe Cristo que me dio su gracia, gloria y poder No, no, no puedo estar triste porque dentro mí existe Cristo que me dio su gracia, gloria y poder Quizás muchos me lastimen con cosas externas Pero sigo firme en Dios mi roca eterna Aunque todo me abandone siempre está conmigo Cuidándome del enemigo Mi escudo, mi amparo y mi auxilio Jesús mi mejor amigo Aunque todo me abandone siempre está conmigo Cuidándome del enemigo Mi escudo, mi amparo y mi auxilio Jesús mi mejor amigo No, no, no puedo estar triste porque dentro mí existe Cristo que me dio su gracia, gloria y poder No, no, no puedo estar triste porque dentro mí existe Cristo que me dio su gracia, gloria y poder Y yo soy Naiz Vengo ante ti con manos vacías Con sed de mi corazón Dame de beber del agua de vida Escucha mi oración Te necesito, adiós Cristo Comprendí que yo sin ti estoy vacía Sin ti vivo una realidad Sin amor, sin felicidad Te necesito, adiós Cristo Comprendí que yo sin ti estoy vacía Sin ti vivo una realidad Sin amor, sin felicidad Ya me cansé, ya me cansé Ya me cansé, yo seguiré así Quiero menguar para que vivas en mí Te doy mi ser, confío en ti Eres el único que me hace feliz Te necesito, adiós Cristo Comprendí que yo sin ti estoy vacía Sin ti vivo una realidad Sin ti vivo una realidad Sin amor, sin felicidad Sé que no lo merecía Sé que no lo merecía Pero tú me diste amor Y me diste salvación Y me diste salvación Y no sé cómo agradecerte Tu gran infinito amor Solo darte esta canción Sobrenatural Jesús, tú eres sobrenatural Por tu gracia yo vivo en libertad De una manera sobrenatural Sobre todo entendimiento Está tu poder inmenso Y en tus manos el universo Nada, nada me puede hacer daño Porque te tengo en mi corazón Todo lo malo quedó en el pasado Tu llaga curó mi dolor Ahora puedo saltar de felicidad Ahora puedo cantarte y alabar Tu nombre, solo tu nombre Porque no hay otro nombre dado a los hombres Ahora puedo saltar de felicidad Ahora puedo cantarte y alabar Jesús, solamente tú El caballero de la cruz Sobrenatural Jesús, tú eres sobrenatural Por tu gracia yo vivo en libertad De una manera sobrenatural Nada, nada me puede hacer daño Porque te tengo en mi corazón Todo lo malo quedó en el pasado Tu llaga curó mi dolor Ahora puedo saltar de felicidad Ahora puedo cantarte y alabar Tu nombre, solo tu nombre Porque no hay otro nombre dado a los hombres Ahora puedo saltar de felicidad Ahora puedo cantarte y alabar Jesús, solamente tú El caballero de la cruz Sobrenatural Jesús, tú eres sobrenatural Por tu gracia yo vivo en libertad De una manera sobrenatural Sobrenatural Jesús, tú eres sobrenatural Por tu gracia yo vivo en libertad De una manera sobrenatural De una manera sobrenatural Y yo soy Nain Dani V-R-A-N Me cautivo tu forma de amar Siendo que no lo merecía Fue tu perdón mi vención Eres el dueño de mi vida Me volviste la razón de mi corazón Por eso te entrego mi vida y mi canción Son, son las bendiciones que me diste Son las razones por las que me hiciste Libre, libre para bendecirte Libre, libre para alabarte Con, 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 con todo lo que tengo Con, 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 con todo lo que tengo Con, 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 con todo lo que tengo Tu libertad y la música corren pa' mis venas Tu amor me hizo libre de toda condena Y te rendí mi corazón, Dios Cicatrizaste mi dolor Sufrimiento no hay más na' Fuera de él no hay más na' Yo decidí tomar tu cruz Y tu palabra me dio luz Que te dan atrás todos los días de mi soledad Tú y pasé todo lo que es arrojado a lo profundo de la mar No, no hay nadie que me calle con mi Jesús No tengo que irme para el mes libre Parece que ya voy cantando por todas las calles Libre, libre para bendecirte Libre, libre para alabarte Con, 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 todo lo que tengo Con, 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 todo lo que tengo Libre, libre para bendecirte Libre, libre para alabarte Con, 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 todo lo que tengo Con, 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 con todo lo que tengo Me cautivo tu forma de amar Siendo que no lo merecía Fue tu perdón, mi bendición Eres el dueño de mi vida Me volviste la razón de mi corazón Por eso te entrego mi vida y mi canción Son, son las bendiciones que me diste Son las razones puras que me hiciste Libre, libre para bendecirte Libre, libre para alabarte Con, 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 con todo lo que tengo Con, 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 con todo lo que tengo Robo en mi vida y mi permite Libre, libre para alabarte Con, 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 con A, eh, no, no roja Romano el original Junto a Naín En la puerta de aquel templo Un paralítico de nacimiento Pedía limosna para subsistir Y de repente se acercan Pedro y Juan y le decían así No tengo plata, no tengo oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús levántate hoy, hoy, hoy No tengo plata, no tengo oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús levántate hoy, hoy, hoy Hoy, 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 levántate hoy, levántate hoy Hoy, 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 levántate hoy Te digo que te levantes Y resplandezcas aunque muchas veces quiera rendirte Le estás cerca, cerca la cabeza del ser humano Que no entiende que existe un Dios soberano Capaz de hacer que un corazón se reanime Capaz de liberarte de lo que te oprime La salida no está en lo material que recibo Por eso si me pides te digo No tengo plata, no tengo oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús levántate hoy, 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 hoy No tengo plata, no tengo oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús levántate hoy, hoy, hoy Hoy, 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 levántate hoy Levántate hoy, 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 levántate hoy Esto es La En la puerta de aquel templo Un paralítico de nacimiento Pedía limosna para subsistir Y de repente se acercan Pedro y Juan y le decían así No tengo plata, no tengo oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús levántate hoy, hoy, hoy No tengo plata, no tengo oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús levántate hoy, hoy, hoy Hoy, 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 levántate hoy Levántate hoy, 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 levántate hoy Esto es Me encontraste, justo cuando me rendí Perdonaste, mis errores sienten mí Que tu amor nunca se rinde No, 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 nunca se rinde Me tocaron tus manos marcadas por la cruz Me encontraba en tinieblas y me alumbró tu luz Tu luz, tu luz Me alumbró tu luz Tu luz, tu luz Me alumbró tu luz Siento el poder de tu amor como va recorriendo por todas mis venas No hay manera que yo quiera volver al pasado, no vale la pena Siento el poder de tu amor como va recorriendo por todas mis venas No hay manera que yo quiera volver al pasado, no vale la pena Me tocaron tus manos marcadas por la cruz Me encontraba en tinieblas y me alumbró tu luz Tu luz, tu luz Me alumbró tu luz Tu luz, tu luz Me alumbró tu luz Esto es Me encontraste justo cuando me rendí Perdonaste mis errores sienten mí Que tu amor nunca se rinde No, 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 nunca se rinde Me tocaron tus manos marcadas por la cruz Me encontraba en tinieblas y me alumbró tu luz Tu luz, tu luz Me alumbró tu luz Tu luz, tu luz Me alumbró tu luz Siento el poder de tu amor como va recorriendo por todas mis venas No hay manera que yo quiera volver al pasado, no vale la pena Siento el poder de tu amor como va recorriendo por todas mis venas No hay manera que yo quiera volver al pasado, no vale la pena Me tocaron tus manos marcadas por la cruz Me encontraba en tinieblas y me alumbró tu luz Tu luz, tu luz Me alumbró tu luz Tu luz, tu luz Me alumbró tu luz El elegido paz Llegaste a mi vida cuando no lo pensaba Abre mis ojos y me quedé enamorada Un amor de primavera La cosecha más perfecta Me enseñaste a valorar el sentido de la vida Te llevaré por la vida pa' encontrarle la salida Deja que te llene de amor Yo te entregaré mi corazón Para que vivamos por siempre Esta gran historia de amor Deja que te llene de amor Yo te entregaré mi corazón Para que vivamos por siempre Esta gran historia de amor Si tu corazón depende de mí Aquí estaré yo pa' sostenerlo por ti Y si tu corazón depende de mí Aquí estaré yo pa' sostenerlo por ti Sé que pronto tú te vas a crecer De seguro otros ojos vas a mirar Pero que nadie te quite Pero que nadie te robe Esta gran historia de amor Sé que pronto tú te vas a crecer De seguro otros ojos vas a mirar Pero que nadie te quite Pero que nadie te robe Esta gran historia de amor Si tu corazón depende de mí Aquí estaré yo pa' sostenerlo por ti Si tu corazón depende de mí Aquí estaré yo pa' sostenerlo por ti Osta gran historia de amor Osta gran historia de amor El elegido pa' Deja que te llene de amor Yo te entregaré mi corazón Para que vivamos por siempre Esa es la historia de amor Yo te bajaré a una estrella Será siempre mi princesa Yo cruzaría los mares Para que tú sientas lo que vales Yo te bajaré a una estrella Será siempre mi princesa Yo cruzaría los mares Para que tú sientas lo que vales Si tu corazón depende de mí Aquí estaré yo Paso a tenerlo por ti Si tu corazón depende de mí Aquí estaré yo Paso a tenerlo por ti Esta gran historia de amor Esa gran historia de amor Todas las manos arriba Todas las manos arriba Me llamo y te pregunto si estás ahí Te cuento que ya no puedo continuar así Desierto Y sin tu dulce amor Y este desierto me llena de arena Sin corazón Como quisiera que me des el agua De tu dulce amor Desesperado 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 Solo por ver Solo tu amor Te encontré llorando por amor Te encontré sufriendo Te tomé yo de la mano y te dije Ahí empecemos de nuevo Te encontré huyendo tú de mí Como si fuera invierno Como si fuera invierno Ya llegó tu primavera de corazón Ahí empecemos de nuevo Ahí empecemos de nuevo Deja ya de llorar Deja de ya sufrir tus penas Deja ya de llorar Que te amo por la vida entera Deja ya de llorar Deja de ya sufrir tus penas Deja ya de llorar Y empecemos una vida nueva Perdóname Porque como un tonto me fui de tu lado Y hoy te voy a volver a tus brazos ¡Y eso! ¡Cuartelito en bala! Perdóname Perdóname Sé que he fallado Porque un día me alejé De tu lado Y ahora estoy sufriendo Y ahora estoy llorando Y hoy quisiera regresar A tu lado Abrázame Abrázame Y quítame ese frío Tú sabes bien Que quiero estar contigo Abrázame Dame tu calor Que me estoy muriendo Sin tu amor Abrázame Y quítame ese frío Tú sabes bien Que quiero estar contigo Abrázame Dame tu calor Que me estoy muriendo Sin tu amor Sin tu amor Me estoy muriendo Me estoy muriendo Ese día que me anhelo Es por ti que yo sufro Y más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Esa vía que me vengo Es por mí que yo suspiro Y más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Jesús atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae mi corazón Porque mi amante te necesita Jesucristo Reinas con poder Soberano Glorioso rey Y la muerte Pudo detener Tu poder Para vencer Yo sé lo imposible Te adoramos Eres increíble Soberano Tucha es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Acércate No quiero yo sufrir Por estar lejos de mi amor Me acuerdo Me acuerdo de esos momentos Que yo viví Tengo aquí Corazón Y me mata al saber Que yo me encuentro alejado Y me duele al saber Que yo me encuentro matando Me hiciera yo volver Solo a ti A tu lado Me hiciera yo volver Solo a ti A tus brazos Sí Cuarteteando Cuarteteando A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acertaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro adorante No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré postrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Solamente yo quería, decirme por si no sabías Estoy pensando en ti cada momento Siento en esas sensaciones y veo más de mis corazones Que aprendieras a amarse de todo ideal Lo otro no tiene final Bajo el sol y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es, este amor que no te rompe Comenzaré de sentirte yo Pasión, pasión, pasión Déjame decirte que... Que te quiero Nunca me siento un bello Y nada en el mundo tiene más valor Así es, este amor que no se rompe Comenzaré de sentirte yo Comenzaré de sentirte mi gran pasión Déjame decirte que... Que te quiero Déjame decirte que... Que te quiero Déjame decirte que... Que te quiero Dios también usa DJs También usa DJs